Música Porque yo la ilusión mía, yo me dije, no, yo me voy para, voy con la señora y como a ver patrones de trabajo, de hacer río pues le te dan la remesa a uno de los campamentos y me metí uno, dos, tres años y no puede hacer algo para ahorrar y no, aquí me resultó muy al contrario todo La abundancia de la vegetación que tenían estas tierras de Putumayo porque tiene buena agua y buena vegetación, buen oxígeno nosotros vivíamos en unos peladeros en Nariño donde no se da sino café y eso cuando el verano ataca, hasta el café no seca entonces lo mejor era echar para acá y acá vino unos amigos que trajían, llevaron unos plátanos que tenían aproximadamente 60 y 70 centímetros cada plátano, hartón, ese tiempo era un plátano muy tremendo que eso para nosotros era como, como increíble pues que un plátano allá solamente da desguineo y da plátano pero no tiene sino 10 centímetros un plátano por muy grande que sea Lo que he venido aquí es porque ayer era una tierra muy estéril donde nosotros no podíamos vivir, no podíamos trabajar si teníamos para comer el almuerzo, no teníamos para comer la comida ¿De dónde? De Samaniego, Nariño y también cultivamos la finca llegué ahí, unos amigos de aquí me regalaron un lote de tierra que era baldía y ahí comenzamos a trabajar con Uriel Castañeda, él era el que nos vendía, no me vendían, me regalaba la semilla de plátano, de chiro, de yuca y así conseguíamos la semilla trabajando con la gente Acá tenía un hermano y tíos, primos, entonces por motivo de la familia no se va llegando por acá a su lado Cuando yo llegué aquí en Puto Mayo jornalero a trabajar por una parte, por otra, por otra yo llegué primeramente a Mocoa, de Mocoa llegué a Puerto Asís de Puerto Asís ya fui entrando para acá a su lugar, para acá así trabajando pero de jornalero Yo vine a dejar una tía que se vino desde afuera de Nariño a la hormiga Entonces era yo pequeñito, tenía 15 años cuando se vino Nosotros venimos de Córdoba, Nariño En ese entonces nos llamó a mis padres, digamos, les llamó la atención de venir a vivir acá a esta hermosa inspección Siberia por el motivo de en ese entonces se cultivaba mucho la piña, el plátano, la yuca y tenía, digamos, buen comercio Entonces, para el sustento de la familia, él decidió venirse a vivir de La Dorada acá a Siberia, a esta vereda precisamente En ese tiempo era mucha zona poquera para acá, me venía a raspar hojas Acá hay un secreto que en el tiempo de antes solamente vivíamos de los cultivos ilícitos y gracias a Dios un tiempo acá ya cambió el chido ahorita ya somos productores de pimienta, caña y diferentes líneas productivas que ya nos hemos alejado de las líneas pues que son, que no lo llevan nada bien como la coca, así que ya nos hemos alejado de eso pues nos venimos a pasear, pues como nos decían que la hormiga era bonito y que no sé qué pues ese tiempo nos venimos y resultó viniendo y nos quedamos nosotros por acá porque como ese tiempo había jacoca pero no era de, o sea, jacoca de romel ya nada de eso, sino otra que era blandita entonces mi hermano, el mayor, se vino y dijo no, pues vámonos por allá con mi mamá nos venimos y ya nos quedamos no, pues era muy joven y pues me vine por acá buscando otros horizontes y pues gracias a Dios que ya distinguí a mi esposo y ya me quedé con él en el 2005 Sí, yo vine de la CERRE, porque a mí me gustó, pues y eso que cuando eso, se acerre con CERRE con CERRE mucho así a mano era Bueno, yo lo primero que me dediqué fue a la ganadería, fui administrador de, fue administrador de ganado, o sea a los ganaderos en ese tiempo era el acerrar con CERRE mucho en ese tiempo había cuestión de trabajar la madera, todo eso cosechando arroz, sembrando maíz, cortando plátano, sacando al borde del río No, cuando llegué de jornadero, donde me pagaban, cualquier ese tiempo era como, ese tiempo se ganaba dos pesitos no, ese tiempo era por maíz, pues maíz, arroz, mejor dicho, caña, todo el mundo tenía su vaquita de leche En ese entonces, digamos, para Navios en Secreto, pues también, digámoslo así, reinaba el tema de los cultivos de uso ilícito pero también, digamos, estaban los cultivos de yuca, plátano, piña, maíz, arroz y recuerdo, mi padre se acogió al cultivo de la piña, el maíz, plátano y yuca en una gallera, y esa gallera ahorita no hiciste, esas galleras ya la dañaron, hicieron una casa y vive una señora yo me dedicaba en casa de familia, o así, nuestros tíos vendiendo jugos y también lavando, lo que me tocaba Al principio, pues, que vinimos por acá, él era trabajador de un señor, él era, pues trabajaba mensual, echando, pues trabajaba al día con la bomba, en ese tiempo, pues había la coca y también raspaba y yo, pues me quedaba en la casa y también, cuando había rastro así, pues también yo iba y raspaba Entonces, cuando le dije a la mujer, le dije, esto va a tocar así, yo grado Entonces, me dijo, no, cojamos, cojamos baldío, cojamos tierra y hacemos rinqui Y ella fue la que me dio moral y le dije, pero es que eso es duro Y bueno, me agarro la soculada a sembrar yuca, maíz, frijoles, hasta arroz y todo Y le dije, pues hay la cacería, porque cacería hacía bien, gracias a Dios Conseguimos venal, la borucas, eso y yo ya sé Y él no, pues con esto nos defendemos para pegar a luchar la vida Yo sabré coca, pero sabré coca Y siempre voy con unas 4 o 5 hectáreas Y bueno, cuando ya estuve así, ya, ya yo Con eso es que me defendí mucho para darle medio estudio a la familia Y tenerlos, sostenerlos aquí en Siberia Con esa ley Cuando llegué aquí, no había sino 4 casas Alfonso Bastidas Estaba un señor Benito Y otra señora, ya no me recuerdo muchos años Bueno, en todo caso, eran 4 casitas Y yo llegué aquí con la platica que me gané en la hormiga Compré las tierras por aquí, todo esto de aquí para abajo Hasta la cepilladora, abajo, cruce Y yo, pensando en el progreso de la comunidad Le dije a la gente, el que tenga con que comprar un solar, cómpremelo Y el que no, le voy a regalar o le doy facilidades para que viva Vine con las buenas intenciones de sembrar coca Eso sí vine con intenciones de sembrar coca por unos amigos Pero, al mirar que la coca, para mí, pues nunca fue rentable ¿Por qué razón? Uno, porque la cantidad de trabajadores que uno tiene Ellos se encargan de hacer pelatunas con el patrón Y por eso es que existe tanta muerte Me retiré rápido de la coca porque yo incluso Sembré 2 hectáreas de caucana y una de peruana Y rápido dije yo, esto no está conmigo porque me robaron 7 kilos Ya no seguí eso y de ahí llegó un programa de piscicultura Hace muchos años, hace por ahí unos 30 años que tenemos la piscicultura Y entonces uno de los proyectos más buenos que me pareció fue la piscicultura Porque uno ya mirando que las quebradas ya no tienen peces, los ríos no tienen peces Cambió de nuevo, las piscinas pueden tener los peces que quiera y los pueden cuidar al gusto Si quieren darles purina les da y si no les da comida y ahí el pescado no falta Así viviendo de alguna manera, porque la madera ya no cortamos más Entonces vivimos haciendo contratos así, trabajando al día, vendiendo alguna cosechita más cuando sea barata Y así sobrevivimos hasta hoy En ese tiempo vendíamos café, eso era que vendíamos, había café, sembrábamos café en ese tiempo Lo compraban aquí en Siberia, porque de aquí lo llevaban para fuera Compré esta finquita, sí señor, pero ya después que mi Dios me ayudó con mi trabajo Fui así obrando, obrando, coca, coca, pero con mi Dios me ayudó a comprar esta mugrarita aquí, esta finquita ¿Usted sembró coca? Sí sembré, pero eso me tocó yo de pelar, me tocó yo de arrancar eso Y yo traje a los señores aquí, los señores que andaban así en todas las fincas, con los dueños de las fincas, pelando sus pintivos Y yo peleé con mi propio gusto, con mi propia voluntad Tenía una, una, unitaria larguita tenía así, señor ¿Y cómo le fue con eso? Pues para mí, pues esa era, muy poco la, 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 la renta Que yo vendiera las hojitas, no me daba así, pues hay, y yo, y yo, y que 20 mil pesos A veces llegaba hasta 25, la roba, pero más de ahí no pasaba Con madera más o menos, hace unos 20 años, siempre daba resultado la madera porque no había las cosas que uno se sembraba, no había donde venderlas, ni nada, si vería cuando era pequeño, ahorita también. Después de unos 10 años en adelante, ya se ganaba ya los 6 mil pesitos, 5 mil, según el patrón. 5 mil ya sembra la coca. Ah, sí, ella había tenido, ella al principio, pues primero, ya sembraba. Pero entonces, en ese tiempo no había ejército. ¿La siembra de coca? ¿Para qué vamos a negarlo? No la cultivábamos, pero sí nos beneficiábamos directa o indirectamente, ¿en qué sentido? En que, digamos, ya nosotros poco a poco fuimos creciendo, teníamos la edad como de unos 14, 13 años, y la verdad, a veces, junto con mis padres, nos dedicábamos a rasparla, como se llama, digamos, como el nombre popular, de raspachín. Después de acabar con la coca, la línea productiva es la pimienta. ¿Sembraste coca? Sí. ¿Cuántas hectáreas sembraste? Teníamos una hectárea y media. ¿Cómo te iba con eso? Pues nos iba muy bien, porque cada tres meses nosotros cosechábamos y pagábamos y nos quedábamos con plata. Ahorita resulta que nos dan dos millones o dos millones, se van como en agua. La coca, pues, es algo como lo explico. Si me preguntara ahorita que prefiero la pimienta o la coca, le digo la pimienta, porque la coca lo único que trajo fue muchas desgracias, muertes, guerras, de todo. Entonces, hasta desplazamientos, porque la coca tiene como ese mensaje de que es algo malo, pues. Entonces, yo ahora me pongo a pensar, si me mandaron a coger los dos, cojo la pimienta, porque también los niños, por culpa de la coca, lograron la droga. Lo más duro fue ahora en el bandato de Uribe, que hasta los paracos ya me coyeron. Oiga, cosa que voy a decir. Ahora subieron los paracos y digo, bueno, que usted tal cosa. Y así yo le dije, ah, ustedes, pero así, una amenaza así. Ah, qué bueno. Y ese fue el tema, hasta me tocó. Uy, me amarraron la mano atrás, me hicieron entrar al suelo. Y bueno, aquí te vamos a matar y que aquí estamos. Y qué bueno, que a dónde tenés la reñina, ¿no? De armamento, de armamento. Estudió aquí el machete y hacha, porque cuando se río era hacha. A mí me tocó de río, la curacha y el machete. Y qué bueno, y una amenaza. Pues tenía un anillo y un reloj. Me lo picaron. Y así, de esa manera, y bueno, y amenazando. Me amarraron y me sacaron que tenía que darle cinco millones. Y entonces me amarraron y bueno, pues entonces, guapo, guapo, en el palmón. Me llevaron para el monte y amarraron, ¿no? Y no, que ese fue el que hasta me tocó, güey. Lo trágico fue la violencia más dura. Porque esto aquí fue el epicentro de la guerrilla con los paramilitares. Los unos y los otros estábamos en medio del conflicto. Porque esta casa, esta locación aquí de la pozo Churuyato II, fue el epicentro de ellos, de los unos y de los otros. Ver aquí que de un lado caían muertos y del otro también caían muertos. Entonces, nosotros me tumbaron una casa que tengo ahí. Ahí ya está, ahí está la casa. Todavía está ahí desbaratada. Yo compré esa casita para vivir. O sea, me compraron el solar, pero hicieron la casa y eso era de un maravilloso duro. Cuando él, por cosas de que ya tenía que irse, dijo, le vendo esa casa barata. Barata era 14 millones. Él mismo la compré. Y no demoró ni al año y dejaron escombros. Pues allá trabajé y me moché esta mano. Trabajé allí, estoy trabajando allí. Me moché cuando yo estaba más joven y me moché esta mano. Sobre como 21 años. Trabajando en esa máquina, me mandaron a limpiar un crudo debajo de una máquina y esa con la hélice. Me cortó la mano. Ese ingeniero era mi responsable. Manolo Arteaga llamaba. Claro, me mandó a que limpiáramos eso ahí debajo. Y claro, uno como está al día y está por ganarse su peso. Ahí me hizo y me moché la mano. De eso, pues, como no había quien de vueltas por eso, y ellos me atacaron duro en esos momentos hasta que hiciéramos algún arreino. Y yo les dije, pues, como yo no pensaba que eso, había ley para eso. Entonces yo les dije, que hagamos algún arreino, que me paguen una plata. Me pagaron ocho millones. Eso fue en el año 1996. Esos han sido los más duros. Esos han sido los más duros. Porque imagínense tanto tiempo que para yo acostumbrarme a trabajar con una sola mano. Esos han sido los más duros. Y hasta hoy. Porque ciertas máquinas no puedo manejar. Motosierra, con mis esfuerzos, manejo. Pero una guaraña no la puedo manejar. Porque me está difícil. Y ya tengo que hacer algunas cosas para poder manejar. No, aquí sufrimos un ataque que hubo aquí en la iglesia. También que estuvimos aquí en la casa y fue mucha la guerrilla que entró y pelearon con el ejército. Y se fueron. Eso también fue duro. Fue de un día. No, fue aquí a la iglesia. Nosotros estuvieron ahí, alrededor de la iglesia y ahí por qué pelearon. Y todo esto había minas, había, digamos, había bombas que cayeron. Nosotros rejuntamos y 18 granadas de esas y las fuimos a botar para llevar. Porque eso nos reventaron cuando se tiraron. Pues aquí cuando, pues cuando la guerrilla ya comenzó a poner bombas al tubo. También fue duro. Siempre teníamos que andar con mucho cuidado, el peligro que había y todo eso. Así es lo que ha sucedido, hasta el sol de hoy. Aquí cuando vivía, aquí en este ranchito aquí. Aquí andaban las avionetas, pues aquí en ese tiempo de la guerra, de la humigación, de todo eso. Andaba por ahí avionetas disparando y todo eso. Pero eso fue como dos días y quedó tranquilo, pasó. Y eso andaba por toda parte, y eso era la avioneta. En ese tiempo no había ejército. No había, cuando yo llegué recién había policías. Y en esa fecha que yo llegué aquí a esta vereda, faltaba de manera como unos dos mexicanos aquí, ya. No, 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 no. En ese tiempo le cayó la guerrilla y los mataron. Y de esas fechas que yo no me acuerdo del año, en ese tiempo ya era yo llegado aquí diciendo. En la toma de las delicias. En la toma de la base. De la base de la policía. Por eso yo ya tuve aceptado. No había base, sino que además tenían ellos, dormían así en cambuches. No había base. Puro cambuches. Y eso era ellos, casi entre sábado y domingo la mayoría, casi era hasta medianoche, tenían unos palanditos, unos cambuches y música, para latir y tomar tragos. Por eso ellos habían caído fácil. Pero ya yo parece que ahí no fue. Según dicen la gente que estuvieron por acá, pues más adelante yo, que ellos se dieron en salir todos los domingos abajo al cruce y a riquizar las chivas. En ese tiempo las chivas que salían de la reparme para ahorita, llenas de gente. Ahí le quitaban las cosas. Lo que sacaban. Lo que llevaban de acá, vuelta para allá, le quitaban. Entonces eso como que habían dado aviso, según entiendo yo. Y por eso dicen que les caí. Y se acabaron casi a todos. Uno se había salvado porque se había puesto otro, él, muerto encima, herido. Y se lo habían puesto otro, muerto encima, y ha habido un montón de arena y él había hecho un huequito para resolver ahí. Y él se había salvado. Que los demás, todo. Nada. Eso es lo que pasa, patroa. Entonces, y ahí para acá ya llegó el ejército militar, ya hicieron el avance y ahí se han estado. Cuando han estado por lo menos los paracas, todo eso, ellos nos llegaron a Siberia y que no se podían ir a tragar remesas, ni nada de eso. porque es un peligro muy grande con los humanos. Eso fue como en el 2002, 2003, todo eso. Andaban los hasta aquí, aquí a la vereda, todo eso. digamos, como entre medio de 2003, 2004, volví aquí al departamento del Putumayo, aquí a mi vereda, y en ese entonces estaba muy, digamos, muy peligroso, en el sentido, digamos, del conflicto armado por los grupos armados al margen de la ley. Entonces, como reservista, pues, digamos, corrí a peligro para mi persona, mi familia. Entonces, digamos, me regresé nuevamente a Cali, trabajé otros cinco años y posteriormente regresé nuevamente donde ya, gracias a Dios, poquito a poco fue pasando esta ola del conflicto armado. Los momentos más difíciles fueron cuando al diario las balas, las bombas al diario, pues, donaban, porque esto aquí fue, aquí fue muy duro por el conflicto armado, porque estamos al lado de la base militar, aquí las bombas llegaban a las casas, hubo casas destruidas, mi madre estuvo a punto de pisar un cilindro, y ahí está una mascotica, se libró de pisar el cilindro, y las balas pasaban por encima de las casas de uno, uno pues las tenía que meterse bajo las camas. Ahorita, gracias a Dios, gracias al proceso de paz, estamos tranquilos, sino antes solamente yo no mantenía, era el diario, pues, disfrutando de la balacera que sonaba de todos lados. Afortunadamente, cuando llegaron los paracos, me recogieron, y ya, ya se me iban a matar, pero gracias a Dios, que Diosito estaba conmigo, y ya tenía muchas amistades, hablaban conmigo, gracias a Dios, todavía estoy. en ese tiempo, cuando recién llegaron los paracos, yo era todavía chiquilla, y, no, en el placer, cuando apenas llegaron ellos, yo no sabía que habían llegado a ellos, y yo bajé, y me cogieron, y me dijeron que yo era guerrillera, que yo no sé qué, y yo ni porciadamente, yo con la ley, soy ametra, yo no sé, así sea con quien sea, yo soy como media alejada, yo no me gusta, sí, el saludo, buenos días y buenas tardes, pero nada más, sentarme con ellos a hablar, no, no me gusta. Ajá, y me cogieron, y me tuvieron hasta las cinco de la tarde, y dijeron que me tenía que presentarme. Cada ocho, y yo del miedo, yo no, yo soy muy nerviosa para así, yo no salí más. Pues sí, como le digo, primero, no lo viví yo así, pero lo han vivido las personas que tiraron una bomba y se vino hacia acá y cayó en la puerta de una casa y como cosa de Dios no mató a las personas, pero levantaron, levantó la puerta y todo, la bomba. Nunca, lo que más ha vivido así, como carne propia, fue, estábamos jugando micro y cuando una balacera, no sabíamos de a dónde venía y los niños eran pequeños y ya llegaron los militares y córranse, córranse todos porque qué peligro, las balas venían de allá y otros se cruzaron y entonces lo único que hicimos fue correr las madres por los niños y de noche, como a las ocho, corre y corre, eso fue lo que viví más, más feo. y ahorita pues estoy dedicado casi el mismo cabello, ahí estoy, tengo el cafetalito yo que lo estoy dejando, que pronto ahora si me resultan unos proyectos que me da el gobierno, voy a ver cómo, a ver si ya me pasa esa vaina a la tierra porque ya está montada, entonces vale una limpia, y si es posible una abonada, y estoy sembrado por ahí casi otro hectárea. Hoy estoy dedicado a la piscicultura y a la ganadería y claro está que también le, también trabajo en las, en la huerta, como decimos, en la huerta alimentaria, no me descuido de eso, porque la comida es lo principal. Así sea cinco mil pesos, por lo menos ahí, tengo unos cien mil pesos de esa pimienta, ahí tengo yo unos dos terrenos de pimienta, ahí tengo un bulto de esa chahiche también, ese también me sirve para sostenernos, no es mucha la plata que nos da, pero para la comida no sirve. No, como ya compré aquí esta tierrita, pues aquí a los chandras y lembran ya una batica de el pacao, la piña, la caña. Pues alguna en el título son 38 hectáreas, por la mitad tal vez, con potreritos y cementeras. La mayoría está en rastrojera, pero así, en montaña sí tiene como la mitad de montaña, montaña gruesa. Así en rastrojera tiene harto y trabaja en el mundo, tiene como unas cuatro hectáreas o cinco de potrero y el resto de la pimienta y cualquier platanito que se tiene por ahí sembrado no más. Por ahí másito en la media hectárea tengo. Hace por ahí cinco años está produciendo hasta que se acabara antes. ¿Quién los inició la pimienta o cómo se inició el proceso de producción? Aquí entró un señor que se llamaba Hermelindo, él fue el primero y otro muchacho que se llamaba Ever. Ellos fueron los primeros que empezaron con 200 o con 300 matas y así empezaron. y eso también fuimos allá donde les compraron la semilla ellos y nos gustó ese producto y todos empezamos por ese lado a seguir luchando a conseguir el producto la semilla todo eso para poder hacernos la semilla. Actualmente me dedico en el tema de lo que tiene que ver con la pimienta también con el plátano y la yuca. Yo soy americana y oficio de agua. Estoy cultivando pimientas en el momento. 800 matas. Estos kilos en el mes no tengo exactamente pero por ahí unos 50 ahorita está a 6 mil pesos. Ahorita estamos con la pimienta. Pues no es alta pero sí tengo. Recién estoy cojechando unas pepitas por ahí. Pues tenía un cuarto ahorita ya másito y un cuarto casi la media por ahí. Ahorita recién se acabó si a muchos los estoy cojechando apenas porque es nueva. Ajá. Bueno ahorita actualmente pues estoy en la pimienta tengo 800 matas de pimienta y últimamente todos estos años me he dedicado a eso. Pertenezco al proyecto de pimienteros y de asobrados y en esto ahora mi vida es esta trabajar en la pimienta y cultivar lo que pueda plátano yucas para sustento. el café es la mejor opción digamos a mí me resuelve esa opción con el café y en este momento tiene el café también me decía si pues tengo el café allá pero ahorita me voy mal en el ustedes que miro allá porque para uno solo me he buscado para defenderme algo de la maleza le metí venenos bravos al suelo y esos venenos los destruyen la tierra entonces ya el cabecal yo le quedé una cosecha buena así como para afuera que cara y le ponían los palos coloradictos me embarré fue que le metí venenos muy bravos al suelo para la mamés al que mataba a raíz un arbolito como lo mochaba y hierro retoñaba rapidito cuando terminaba ya estaba el otra vez así y dije no estorba que muero el otro yo entonces solicité me dieron venenos para matar a raíz claro lo destruí sin la mayoría pero yo vi que se me detuvo el cabecal ya no volvió a florecer ya no volvió a florecer porque yo así por la mañanita miraba una siesta a la blanca ya se detuvo ya dijo voy a echar voy a chupón ahorita la gente aquí pues yo hablo de mi vereda se está fortaleciendo con el chiro con la pimienta con el pescado y con el ganado esas son las ramas que se van a trabajar aquí hay la caña perdón la caña es el plan piloto y ahorita pues ya otras naciones apoyaron ahorita en esa inauguración que se va a hacer hoy día casualmente es porque otros países han puesto la mano y los ojos incluso en esta vereda porque se ha destacado en la forma como estamos trabajando unidos y con verraquera trabajando el chiro es para exportación pensamos para exportación a Bogotá no aquí para exportar para otros países no solamente es para Bogotá hasta ahorita ayer no me trabaja de Santo Domingo del Ecuador trabaja para para estos países yo no sé trabaja para como tres o cuatro países mandando ese chiro allá pero entonces el mejor le dio el resultado de venir a comprar la finca aquí y lo fertiliza tiene un plan de fertilización o digamos no solamente es el arreglo es subirse arreglar el racimo hacia allá y mandarle la funda y dejarlo ahí hasta el tiempo de cortar arriba ahorita hay como 22 hectáreas hay alguien más que ¿cuántos están aquí? eso es de nosotros esto es del higo mío y arriba es del yerno el que vino propiamente a comprar finca ya sembra chido ahorita le metió nueve hectáreas ahorita y ya tenía como cuatro hectáreas cinco hectáreas teníamos ¿por kilos venden o cómo lo venden? ¿por kilos? por kilos 20 kilos y más la cajita 20 kilos ¿y cuánto les pagan aquí la caja? la caja la estaban pagando a 8 mil pero no es que la van a pagar la van a pagar a a a a 6 mil pues a mí a mí no la verdad pues siempre y si no es más agradable y aprecio más es el cacao el cultivo del cacao porque es un producto que tiene comercio tiene renta pues ahorita ahorita lo único que se mira es la pimienta pues en los demás productos no hay mucho comercio tampoco piña también dicen que si hay comercio pero por épocas ahorita por lo menos dicen que está bueno la piña pero ahorita nadie tiene cuando se viene la cosecha se vuelve a dar todo eso también a mil pesos a 500 pesos le ofrecen la piña y ahorita dicen que está como a 4 mil 5 mil hasta 7 mil pesos una piña ahorita la pimienta el sacha hinche y por supuesto el cultivo de la caña en el tema panelero también en esta comunidad se da muy bien el arroz y eso nosotros lo hemos ya digamos comprobado porque se ha sembrado y se ha cosechado una calidad muy buena una calidad excelente de arroz pues que sigamos apostándole a a la paz como estaba ahorita el proceso de paz porque dice que la paz nace desde la casa entonces eso en primer lugar nosotros como líderes tenemos que ser sociales tenemos que ser comprensivos con las comunidades para que así una comunidad esté en tranquila armonía y invitarlos que pues sigamos adelante con los proyectos los proyectos productivos porque muchas veces nosotros nos descuidamos en los proyectos entonces por eso es que a veces las comunidades se dedican a trabajar para otras líneas que no nos llevan para nada aquí estamos en la meta que tenemos está la pimienta está la caña está el chiro está el sacha hinche son las líneas que la piscicultura la ganadería esas son las líneas que ahorita estamos queriendo trabajar con esas líneas con los proyectos que vienen sobre el programa Martenis cambia la historia pues antes pues era más como no sé ahorita ya queremos como diferente a nuestros hijos dar el estudio para que ellos sean mejores o sea educarlos más mejor y darle el estudio que es lo importante para ellos y que se busquen la forma como más a salir más adelante cuando ellos necesiten cuando sean jóvenes ahorita están en el colegio y pues en el SENA hay muchas cosas muchas maneras en el SENA hay cosas que que apoyan a los niños entonces sí sería bueno de los pues no pues la verdad el futuro mi hijo pues está estudiando ahorita en el colegio pero pero pues mis sueños son otros para él ¿no? pero pues si ya le toca ser un campesino igual que nosotros pues yo quiero que sea pues un profesional una persona estudiada que pueda capacitar a los demás pues siempre quiero que él sea como un ingeniero ambiental o algo así pero él tiene otro sueño pero no sabemos futbolista sí Alejo y lo que le gusta eso y también es muy bueno y pues bueno se lo han llevado a Caicedo como jugando la copa poni los que lo han visto dicen que va a ser un buen niño pero lastimosamente los recursos que ellos me piden no hay para que quieran llevar a él ¿qué condiciones o qué habría que hacer en esta vereda como para que un hijo como el suyo con los talentos que tiene pudiera tener oportunidades? pues yo pienso que que hay muchos niños como el mío aquí y con los mismos sueños y pobrecitos lo único que hacen es pues hacer canchitas y jugar yo pienso que para eso debíamos de que de que hubiera un entrenador que de verdad los viera y que ayudara a esos niños y le dieran a personas que vienen de arriba pues además de que estos niños sirven o una escuelita que nosotros pudiéramos nuestros hijos estar allí jugando a los que les gusta a los que les gusta